El año anterior, el SOAC para motos de cilindraje 125, las cuales son las más utilizadas, tenía un valor de 496 mil pesos. En enero del año 2022 sube a 556 mil pesos, un incremento de 60 mil pesos. Y ante la pregunta si aún se encuentran vigentes los descuentos que estaban en el mes de diciembre, Miguel Ángel Cano, asesor de tránsito, indicó lo siguiente. Bueno, en este 2022 las personas tenían mucha expectativa en cuanto a la situación del SOAC y era que el Gobierno Nacional, a través de la Ley 2161, el 26 de noviembre, había otorgado unos descuentos de hasta el 10% del valor de la prima en estos seguros. Pero la Superintendencia Financiera de Colombia, atendiendo a los altos índices de accidentalidad, determinó que los seguros obligatorios debían tener un incremento de hasta del 12,5%. Entonces, esto comparado con los descuentos que se habían otorgado a través de la Ley 2161, pues no se va a reflejar ningún tipo de descuento. Teniendo en cuenta que este año 2022 vencen licencias adquiridas desde hace más de 10 años y deben renovarse, la Superintendencia de Tránsito y Transporte les dio plazo hasta el 2024 para los que tramitaron sus licencias en el 1 de enero y hasta el 31 de enero pudieran realizarlo en dos años más. Pero para los conductores que sacaron sus licencias hace más de 10 años, después de febrero es obligatorio renovarla en este año 2022. Así lo afirmó Miguel Ángel Cano, quien nos explica el motivo de esta decisión. El Gobierno suspendió el vencimiento de las licencias de conducción que se vencían entre el 1 de enero y el 31 de enero. Estas personas que se le vencían en estas fechas las licencias de conducción, este vencimiento va a quedar suspendido hasta el 2024. Es decir que si su licencia de conducción se vencía en enero, ya no va a tener que renovarla sino hasta el 2024. A las personas que se les vencía la licencia de conducción en febrero igual van a tener que renovarla y así sucesivamente. Los que se les vencía en marzo van a estar en la obligación de renovarlo, los de abril van a estar en la obligación de renovarlo. Esto solamente va a aplicar para las personas que se les vencía la licencia de conducción entre el 1 de enero y el 31 de enero de este año, que va a ir hasta el 2024. ¿Por qué a estas personas sí y a los otros no? Resulta que hasta el 2012, antes de la expedición de la ley 019, que fue la ley antitrámites, las licencias de conducción tenían una vigencia indefinida. Y a partir de la expedición de esta ley, estas licencias de conducción comenzaron a tomar una vigencia de 10 años. Así que este beneficio de suspensión del vencimiento solamente va a ser para las personas que obtuvieron la licencia antes del 10 de enero del 2012, que respectivamente los 10 años se cumplían el 10 de enero del 2022. Y este vencimiento no va a ser ahorita en enero, sino que va a ser en el 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!